Los trabajadores de acerinos podrán protagonizar paros e incluso huelga para denunciar que en la empresa no está dando solución a algunos problemas relacionados con vacaciones, permisos retribuidos, comedor, formación y otros derechos que según denuncian desde el Comité de Empresa no se están cumpliendo. Los representantes sindicales, miembros del comité que preside Rubén Gómez, se reunieron ayer para tratar la situación y acordar la convocatoria de una asamblea con la plantilla en la que presentar un calendario de movilizaciones. Tendrá lugar el próximo 2 de febrero a las puertas de la factoría y será entonces cuando los empleados decidan si respaldan llevar a cabo medidas de presión contra la empresa. ¡Gracias!